En la W, una noticia. En la W, una noticia que tiene que ver con el orden público en el país. Recordemos que estamos con nuestro numeral, el país está. Y pues está pasando situaciones bastante complicadas en temas de orden público en Tibú, en Norte de Santander. Se han registrado secuestros de militares, se han registrado combates entre el Ejército y la guerrilla del ELN. Mejor dicho, la cosa no está tan bien. Vamos a saludar a esta hora al personero de Tibú, el señor John Ascanio. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, señor Ascanio. Buenos días, un cordial saludo para ustedes y para todas las audiencias. Señor Ascanio, cuéntenos cuál es la situación que se registra a esta hora, a esta hora en Tibú. Bueno, en el recurso de la semana pasada se han presentado dos eventos en confrontación con la Fuerza Pública y algún actor armado de los que hacen bien este territorio y adicional a eso, pues, algunos hechos de secuestros, de homicidios también, de desplazamientos acusados y amenazas que sin duda frustran los anhelos de paz a los que le ha apostado el Catatumbo. El Catatumbo sigue esperando los esfuerzos del gobierno, sigue esperando mayores esfuerzos también de los actores armados del territorio para que busquen la manera de sentarse en una mesa y pongan, pues, puntos en común que permitan a la población de Tibú y del Catatumbo vivir ese tan anhelado sueño de la paz. Personero, nunca ha sido un secreto que, pues, en Tibú, norte de Santander, el orden público siempre ha generado algunos problemas, o ha tenido algunos problemas, sin embargo, pues, como usted no lo explicaba en las recientes semanas, pareciera haber un fortalecimiento de estos problemas de orden público. Lo más reciente es que hace menos de 24 horas se habían activado unos explosivos ante el paso de la caravana de fuerzas militares. ¿A qué se debe ese fortalecimiento, pues, de estos conflictos? Pues, bueno, yo he manifestado en varias ocasiones y, pues, nosotros como personeros que estamos en el territorio, pues, reconocemos, pues, que en la actualidad sigue vigente el conflicto armado. Acá no hemos tenido un momento, pues, de tranquilidad. La gente sigue atemorizada porque se esperaba, como le mencionaba, que este gobierno fuera a avanzar positivamente en esa consecución de la paz, pero vemos que, pues, no se ha podido avanzar como lo esperábamos. Nosotros, pues, siempre hacemos el llamado a los actores armados y al mismo gobierno, los espacios donde tenemos la oportunidad, pues, de reiterarles ese compromiso y de reiterarles que Tibú, que el Catatumbo sigue esperando que le apuesten a la paz. Que sea este gobierno el que le apuesten a la paz. Personero Ascanium, ahorita usted nos comentaba que una de esas consecuencias que ha tenido esta agitación de la violencia en esta zona del país es el desplazamiento forzado. ¿Usted tiene alguna cifra de lo que va corrido del año? ¿Cuántas personas, cuántos colombianos han sido obligados a dejar sus territorios? Bueno, una cifra así exacta no se la tendría, pero sí, todos los días estamos recibiendo declaraciones por desplazamiento, por hecho victimizante y amenazas. También, pues, no solo a colombianos, sino migrantes venezolanos residentes en el Catatumbo y en el municipio de Tibú, teniendo en cuenta que estamos a cinco minutos de la línea fronteriza y esto, pues, permite que el flujo de migrantes, pues, sea constante. Algunos con vocación de permanecer en el territorio, otros como población flotante y, pues, eso, pues, de alguna manera los actores armados lo ven de una forma en poder vincular a algunas de estas personas que vienen, pues, sin esperanzas de este vecino país y, pues, acá conocemos la gran presencia de los cultivos ilícitos y, pues, esto, de alguna manera resulta ser un combustible para estos actores y para permanencia de la guerra en el territorio. Claro, el tema del narcotráfico ha sido un frente común desde hace muchísimos años en esta zona del país. Pero fíjese, personero, quiero preguntarle sobre el comportamiento de la fuerza pública allí y se lo quiero preguntar porque hoy estamos haciendo como un panorama de cómo va el país. Es nuestro tema del día, numeral El País Va. Y usted, como personero, ¿cómo nos puede decir que está el comportamiento de la fuerza pública desde que inició este nuevo gobierno? Bueno, pues, la fuerza pública no ha dejado de ejercer su control constitucional en el territorio. Pues, de hecho, vienen ejerciendo algún tipo de acciones como o procesos de allanamientos, de capturas, y en general del control. O sea, acá en el municipio ha bajado un poco el conflicto, sí, la confrontación en el casco urbano como se veía en años anteriores, pero, pues, sin embargo, el control ha sido permanente de la fuerza pública. Personero, finalmente, frente a toda esta situación con las autoridades, ¿se ha hecho algún trabajo adicional, sobre todo, sobre las personas o población que ha quedado en medio de los combates cuando se han enfrentado con la guerrilla del ELN? Bueno, pues, nosotros como Ministerio Público, enterados de esta situación en donde se pone en riesgo y se unean algunos derechos de la población civil, pues, hacemos lo correspondiente, que es activar las rutas a través de la ley de víctimas y generar, pues, con otras instituciones o organismos de cooperación internacional redes de apoyo para poder asistir por fuera del municipio a esta población, pues, que sale de los territorios a causa del conflicto urbano. Personero, estos atentados contra la infraestructura, pues, ha causado algunas fallas en los servicios de las diferentes poblaciones, especialmente en Tibú. ¿Qué situación tienen ahorita en el municipio, en la zona, con los servicios públicos, las centrales eléctricas de esta parte del país? Sí, con ocasión a un explosivo fue interrumpido o fue afectado a las redes eléctricas el corregimiento de Campo 2 y, bueno, pues, las cuadrillas de centrales pues han atendido esta solicitud de la población y, pues, también el servicio de telefonía celular se vio interrumpido la semana anterior. Pues, señor Ascanio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W. Fin de Semana. Que tenga un buen día. Buen día. Gracias a ustedes.